Este fin de semana se realizó la quinta edición del Encuentro Cactusero, organizado por el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero y el colectivo Coleccionistas de Cactus y Suculentas de Acapulco. Pero algo muy importante que todo esto se hace siempre con el afán de la conservación de nuestro medio ambiente. ¿Qué tan importante es? Ahorita cómo se siente el aire de rico, ¿no? Y perdimos muchos árboles, entonces es el momento de que en nuestra casa tengamos una plantita por mínima que sea. Es importante porque después vamos a andarlas buscando para que nos den oxígeno. Y pues felicitarlos. Esta edición contó también con expositores que dieron conferencias magistrales y charlas, además de orientación de cómo cuidar y producir este tipo de plantas. Ahí Beatriz Aguirre García, parte de este colectivo, habló sobre la importancia que tienen estas especies en nuestro ecosistema. Y con el cual esperamos aportar mucho conocimiento y con ello poner nuestro granito de arena para motivar al público en general a cuidar más nuestro medio ambiente. Pues creemos firmemente que es vital para seguir coexistiendo de manera armoniosa y ser más resilientes al cambio climático que nos afecta a todos. Aún estamos a tiempo de generar conciencia y hacer el cambio. En el evento se tuvo la participación también de productores quienes tuvieron a la venta distintas especies de cactus y suculentas. Además se tuvo pintacaritas, bailables, entre otros atractivos para los asistentes. Jesús Trado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.